Y para ti mi libra, mi libra cotizado, amado, venerado, que usted tiene que ir balanceando Porque es muy extremista, muy extremista Acuérdate que eres una balanza de emociones y tienes, ¿qué quieres tener? ¿Oro? Lo tendrás, ¿qué quieres tener? Mirra, lo tendrás Pero sobre todo equilibra esos pensamientos con tu corazón y con lo que te conté con allá abajito Porque luego, o sea, como que le damos una información a la cabeza, acá al corazón Luego usted ya no sabe ni qué es lo que quiere Esta semana estará complicada, pero muy divertida porque te tengo una noticia Llegarán los ligotes de oro y eso para ti, bueno, te llena de sabiduría, de riqueza, de apapacho y de todo Porque tendrás lo que más te gusta que es equilibrar las cuestiones económicas Entonces aprovecha que en esta semana cierres negocios Llega el dinero, balanceas la emoción y te la pases padrísimo ¡Miquel Libra!